¿Cómo le estás pasando? Oscuras, pero encendido. Oscuras, pero encendido. Oscuras, pero encendido. ¿Cómo le estás pasando? Oscuras, pero encendido. ¡Oyelo! A mí me gusta cuando contestan así como tú, que contestan. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oscuras, pero encendido. Así me gusta. ¿Cómo te llamas tú? Nelson. ¿Cómo lo sé? Nelson. Nelson. Yes. Ah, te llamas parecido un señor aquí que camina con los coques, está por ahí. Maravilloso. ¿Quién está contigo en tu casa? Se encuentran Armando, se encuentran Nancy, se encuentran... Los encontramos doce. ¿Se encuentran doce? Sí. Oye, menos mal. Está bien, dile que te den un aplauso ahí, Nelson. A ver, ¿cómo es él? Ahí tienes un escándalo, tienes una audiencia tuya propia. Nelson, ¿alguna vez has jugado por delante y por detrás? Nunca. Primera vez. Primera vez. ¿De qué país eres, Nelson? Somos hondureños. ¿Hondureños todos? ¿Los doce? Sí, los doce. Imagínate tú. Pero estás llamando entonces de Honduras porque la población nacional la tienes en tu casa. Interesante. Dime una cosa, las juguitas, para hacer el vino, el juguito de la alegría, ¿las quieres por delante o por detrás? Ahí van por delante. Por delante. ¿Las quieres por delante? Sí. ¿Tú sabes si eso te conviene o no conviene? Me conviene. Te conviene. Entonces vamos inmediatamente con las juguitas por delante. Tienes amarillo y la piña. Ahora, ¿quién es la persona que tienes más cerca tuyo? ¿Cómo se llama? Se llama Luis. Luis. Sí. Dime una cosa, pregúntale a Luis por dónde quiere la piña, para que ya tú sepas el gusto de Luis. ¿Por delante o por detrás? Ahí está por delante la piña. Dice que la quiere por delante. ¿La piña por delante? Sí. Es valiente, Luis. Muy bien. Vamos a ver inmediatamente, tienes un rosado. Y ahora, ¿quién es la persona que está al lado de Luis? Tú me dices el nombre. Mi amor, María. María, tu amor. Sí. María, dime una cosa. Dile a María que te diga por dónde quiere la manzana. ¿Por delante o por detrás? Ahí está por delante. Por detrás la quiere. Dile a María que tenga cuidado. Vamos a ponerle la manzana por detrás. Inmediatamente mostramos que tienen dos amarillos y uno rosita. ¿Está bien? Ahora, tú mismo, tú mismo Nelson. Dime la pera, que es una fruta de formas interesantes. La pera, ¿por delante o por detrás? Ahí está por delante. Yo la quiero por delante. Pero... Yo por delante todo. Aquí hay una situación. Las únicas que piden cosas por detrás ahí en esa casa son las mujeres. No, ahí no. Bueno, está bien. De los doce, ¿cuántas mujeres hay? Hay tres mujeres. ¿Tres mujeres? Ok, ya entiendo por qué quieren las cosas por detrás. Inmediatamente tenemos el azul. Te quedan... Tienes un chance para ganar si te sale una amarilla. A ver. Otra muchacha. ¿Cómo se llama? Mi tía se llama Rosa. ¿La tía Rosa? Sí. Tía Rosa, le voy a preguntar una cosa un poco dolorosa. Sí. Ponme a tía Rosa un momentito. Tía. Tía. Sí, dime. ¿Esa es la tía? Sí. ¿O ese es Nelson con sombrero? No. ¿Esa es la tía? Sí, dime. Bueno, tía. Esta tía es travesti. Tía. Dime una cosa, tía. Sí, dime. Tú quieres la manzana. A ver si eres tía de verdad. ¿Por delante o por detrás? Ahí está por delante. Por detrás. Ay, quieres la... No eres tía. Eres loca, viejo. Entonces, vamos a poner inmediatamente la manzana por detrás. Y tía, ahí te queda el rosadito. Desgraciadamente, no puede ser esta noche. Nelson, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. La tía se fue. Sí, la tía. Me hizo perder la tía. Yo quería... Yo era que estaba participando. La tía. Está bien, está bien. No, no, no. Verdaderamente, te agradecemos que hayas participado. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a darte las gracias y a pedirle a todo el mundo que está ahí en tu casa que diga, ¿cuál es el mejor programa de la televisión a coro? ¡A los cuatro de los cuatro de los cinco! ¡Oye! ¡Qué buena la cosa! Y ya que estás aquí, suscríbete al canal, dale like al video, déjanos un comentario y mira en la descripción cómo seguirnos por todas las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!